Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Y qué lástima que yo no tenga siquiera una patria. Porque sé que la historia es la misma siempre que pasas desde una tierra a otra tierra desde una raza a otra raza como pasan esas tormentas de estío desde aquella comarca. Y qué lástima que yo no tenga comarca. Patria chica, tierra provinciana. Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después ya no he vuelto a echar el ancla y ninguna de estas tierras me levanta y me exalta para poder cantar siempre en la misma tonada al mismo río que pasa rodando las mismas aguas al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa. Y qué lástima que yo no tenga una casa una casa solariega y blasonada una casa en que guardara a más de otras cosas raras un sillón viejo de cuero una mesa apolillada y el retrato de un miabuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra en el puño de la espada. Y qué lástima que yo no tenga si quiero una espada porque ¿qué voy a cantar? Si soy un patria no tengo patria ni una tierra provinciana ni una casa solariega y blasonada ni el retrato de un miabuelo que ganara una batalla ni un sillón viejo de cuero ni una mesa ni una espada ¿qué voy a cantar? Si soy un patria que apenas tiene una capa. Sin embargo en esta tierra de España y en un pueblo de la Alcaria hay una casa en la que estoy deposada y en la que tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja un libro tengo también y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca que está en la parte más baja y más fresca de la casa. Tiene una luz muy clara esta sala tan amplia y tan blanca una luz muy clara que entra por una ventana y a la luz de esta ventana vengo todas las mañanas. Aquí me siento sobre mi silla de paja y venzo las horas largas leyendo en mi libro y viendo cómo pasa la gente a través de la ventana. ¡Gracias!